María José, María Eda, ya que alineada Yo conocí el amor hasta algún día Ella se marchó y dejó mi alma vacía A mí lo mismo me pasó, ya no la veo en la escuela Me enamoré de ella Me invitaste mariposas en el aire Y yo creí en esa casualidad de la vida Me brindaste mariposas en el aire Se sintió bien tu compañía Hugo Fumán Fonseca, mi abogado Yo ofré Aún recuerdo lo que me escribía en el cuaderno Desde que ya no está yo no duermo Aún recuerdo la foto que me mandó con tu amiga Y hoy que no está, ya no tengo salida Mientras tanto yo te quiero explicar Que Cupido es faltón y sabe traicionar Y no, 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 no Me invitaste mariposas en el aire Y yo creí en esa casualidad de la vida Me invitaste mariposas en el aire Se sintió bien tu compañía Y yo creí en esa casualidad de la vida Y yo creí en esa casualidad de la vida Y yo creí en esa casualidad de la vida Como el columpio sube y baja Me muerto en la maca Sabes bien que no está Y eso me mata Me espanté, mi abogado Padrito en el aire por tant a ti Y tú me haces falta Y tú me haces falta Quiero tenerte una vez más Pero es la misma maca Como el columpio sube y baja Me muerto en la maca Sabes bien que no está Y eso me mata Me pintaste mariposas en el aire Y yo creí en esa casualidad de la vida Agarrito en el aire por cantidad Y tú me haces falta Quiero tenerte una vez más Pero en la misma masa Agarrito en el aire por cantidad Y tú me haces falta Quiero tenerte una vez más Pero en la misma masa